Hola Leo, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y te voy a hacer la lectura del nuevo amor de agosto para mujeres y para hombres lo que vamos a estar revisando es las diferentes situaciones de Leo, que no conoce a nadie, que puede tener una especie de alguien que le guste, una especie de amor platónico, alguien por quien estás, ¿no? también podemos ver el caso de la gente que tiene más de una opción y que no se decide la gente que acaba de conocer a alguien especial y también tocaremos pues tema de los ex, como esta va a ser una lectura general para todos los Leo te recomiendo ver también el vídeo de tu signo ascendente, además te invito a darle like a este vídeo, suscribirte a mi canal y picar en la campanita para que sigas recibiendo todos mis vídeos Leo, Leo, este va a ser un mes de darlo todo, un mes donde puedes encontrar la pasión, donde te puedes realmente enamorar tienes todas las papeletas para hacerlo, el amor va a estar llegando a tu vida así es que pon de tu parte, no te dejes llevar un poco por el desenfreno, pero sí date cuenta quién es aquella persona que te está atrayendo tanto y da los pasos para ver si te puede funcionar vamos a empezar con las personas que dicen no conocer a nadie se puede estar alineando contigo alguna persona de signo de tierra y vamos a decir que puede ser un cáncer, perdón, un tauro, un virgo, un capricornio también alguna persona que podría ser de signo de aire un libra, un géminis, un acuario lo que se ve más bien, vamos a decir, es que tú te apasionas mucho con esta persona no dejas de pensar en esta persona, piensas que has encontrado la pareja ideal pero te enamoras, te enamoras bastante profundamente lo único es que algunas personas se van a estar encontrando con alguien que solamente basa su relación más que nada en algo un poco sexual hay enamoramiento, pero hay mucho trabajo que hacer para convertir esta relación en algo más que algo pasajero, en algo más que algo solamente o netamente sexual hay que trabajarlo, cuidado con esta persona lo mejor pueda o tú estar conociendo a alguien más aparte de esta persona entonces va a haber un momento en lo que algunas, digamos algunas personas algunas personas de Leo digamos que o son ellos o son esta persona que encuentran que puede ser que esté conociendo a más de una persona lógicamente hay que trabajar las cosas hacia llevarlas a un enamoramiento llevarlas hacia una situación de más sentimiento y no solamente de pasión se te ve muy alegre, muy feliz durante el mes en general y que tal vez conozcas a esta persona en un lugar de copas en una fiesta con amigos un conocido de alguien de tu gente ¿vale? para los Leo que están detrás de alguien este puede ser tu mes de cierre este puede ser tu mes de conseguir a esa persona especial sobre todo nuevamente si se trata de una persona del signo de aire ¿sí? Libre Géminis Acuario también para aquellos que están detrás de alguna persona del signo de fuego puede ser alguien Leo como tú Sagitario o Aries esta viene a ser una persona como muy muy parecida a ti es como muy rápida mentalmente muy inteligente y rápidamente te vas a sentir que compenetras con esta persona hay muchísima atracción la tendencia es a que las cosas os puedan salir muy bien se os ve que os podéis estar enamorando o ya estar enamorados y podéis justamente dejar atrás todo lo que eran nuestras penas vuestros miedos vuestras situaciones que no os dejaban avanzar o que a Leo no le dejaban avanzar y puedes estar teniendo este mes a esta persona si tú lo quieres mucha comunicación entre vosotros pero Leo se ve altamente expresivo altamente comunicativo todo el tiempo pensando en esta persona especial el amor os ronda se ve una especie de amor sincero aunque por momentos esa persona está un poquito a la defensiva pero Leo hace gala de su picardía para lograr tener algo con esta persona venga, vámonos a ver qué está pasando con los Leo que tienen a más de una persona hay alguien nuevo que entra en esa especie de círculo de amigos o círculo de candidatos candidatas se te ve escribiendo mucho con una agilidad mental impresionante esa persona que llega a tu vida podría ser de signo de aire Libra Géminis o Acuario y también podría ser una persona de Pisces Cáncer o Escorpio las cosas salen bien si te decides a ir por esta persona Victoria para ti todas las cosas te pueden estar saliendo muy bien este mes no más fíjate bien quién es esa persona fíjate muy bien acuérdate que los signos que te estoy diciendo pueden ser en su signo lunar en su ascendente o en su solar así es que si ves que hay alguien que te encanta que te enamoras este mes que solamente puedes pensar en esta persona no te cierres con el signo que te he dado ¿vale? no te cierres porque esta es una lectura general para las personas que empiecen a salir con alguien a ver aquí aquí mucho cuidado mucho cuidado porque yo veo como trabas en esta relación pero alguien se enamora puedes estar intentando salir con alguien de signo de Libra y también podría ser una persona de signo de Pisces ¿vale? y cuidado porque o tú o esa persona como que no jugáis muy limpio como que tratáis de que alguien se enamore pero vosotros mismos uno de los dos como que sí quiere pero a la vez no quiere ¿sí? hay una situación ahí un poquito un poquito extraña en la que tampoco veo que sea una cuestión de de cama ni nada por el estilo ¿sí? pero sí veo como que es una persona que tiene un poquito miedo al compromiso miedo a enamorarse que a lo mejor en el pasado las cosas no le han salido como esperaba entonces tiene ciertas reticencias ¿vale? a lo mejor es muy encantadora encantadora quiere pasarse un buen rato contigo pero a lo mejor la cosa no llega a mucho más ¿vale? para las personas de Leo que están intentando regresar con un ex puede haber un ex que vuelve a tu vida puede haber un ex que te empieza a escribir que te manda mensajitos que se comunica contigo o tú eres ese esa ex que intenta hacerlo esa vuelta me dice en las cartas no va a salir nada bueno de ello más vale mirar para adelante mirar una nueva persona porque el amor te está rondando y no necesariamente es de parte del ex o de la ex ese camino ya terminó esa página ya se volteó ya se cerró esto ya está muerto por lo menos por ahora es así como me lo presentan las cartas esto ya está muerto esto ya terminó las cartas te dicen sigue adelante viene el amor para ti búscalo deja de estar hablando y chateando con el ex más bien intenta a lo mejor hablar con alguien por whatsapp por una página de apps página de contactos página de parejas si porque pronto vas a estar encontrando un verdadero amor entonces y pronto vas a formar una pareja sólida y estable ojo con lo que te digo vale entonces si este es un ex con el que hace tiempo que no hablas o una ex con la que hace tiempo que no hablas y estás pensando en volver no es el momento con esta persona si para las personas que tienen un ex o una ex con quien sí se mantienen en relación con quien digamos si por ejemplo ven tema de los niños a ver si tú quisieras volver con esta persona tienes que ser muy inteligente para volver con esta persona si se puede lograr algo pero tienes que volver a enamorar de a poquitos a esta persona que de vuelta esté otra vez prendado de ti y esto te va a tomar un tiempo un tiempo de ver bien cómo lo haces las cosas te pueden salir bien este es un mes muy propicio para motivar ese tipo de situación de vuelta con este ex con esta ex pero es un ex que te escribes con ellos ves es tienes que tener una estrategia ser muy inteligente e írtelo trabajando para que esto se logre y se consolide que hay muchas posibilidades de que sí se logre y se consolide Leo vale Leo yo espero que este vídeo te haya gustado recuerda darme tu like y compartir con todos tus amigos en redes sociales coméntame cualquier cosa justo aquí debajo suscríbete a mi canal y pica en la campanita para seguir recibiendo todos mis vídeos y nos estamos viendo muy pronto adiós